Una multitud acude cada año a disfrutar en bajo de guía del embarque del Sin Pecado de Sanlúcar, la hermandad gaditana más numerosa. Es la única que unce bueyes en su carreta y es un auténtico espectáculo. Por seguridad, solo entra la mitad de los peregrinos. El ambiente que rodea la romería se contagia hasta bordo de la barcaza. La hermandad viaja este año con novedades. El recorrido de los tres días, hemos cambiado una misa que la hacíamos por la mañana a las ocho. La hemos convertido a las once de la mañana antes del Ágelus. Este es el embarque, estamos aquí esperando que la otra barcaza se acerque con los demás peregrinos para llegar juntas a la Marandad. Y bueno, yo creo que estamos los mismos del año pasado. El desembarco es seguido por un gentío en la orilla nubense. Todos se ponen en marcha, siguiendo a la junta, 120 peregrinos irán andando. Se vive un momento increíble. La verdad es que yo vengo desde niña, he venido haciendo el camino de muchas formas. Pero esta de peregrinaje, para mí es una de las más bonitas y las más entrañables. ¿A pesar del polvo y del calor? A pesar de todo. De modo muy distinto se vive el camino a bordo de una carriola, en la que además de manzanilla, hay de todo. Ozo buco, llevamos carrillas ibéricas, llevamos pollo, llevamos buchero, ¿qué más? Gamba. Todas las tajitas, los piletitos empanaditos, las cocletitas, jamucitos, el quesito. Pimiento azado, pejado frito, soco frito. Cuatro mil romeros viajarán con Sanlúcar por los caminos del Coto, una de las rutas más privilegiadas para llegar a la aldea. Así llegamos a la información deportiva que hoy trae muchos protagonistas. Pues sí, el Córdoba, David Villa y los andaluces que han ganado medalla en los europeos de natación. Ángela Cien, nos lo cuenta ya.